Doctor Carlos Alberto, ¿qué es lo que le está sucediendo a esta comunidad de Caracolí? Buenos días. Muy buenos días, Quique. Pues primero que todo agradecerte a ti que hayas hecho el acompañamiento a estas personas vulnerables en este proceso, toda vez que es evidente, y como lo pudiste notar a través de los testimonios que se han dado, el abuso que viene incurriendo la concesionaria Yuma con cada uno de estos habitantes. Pues a clara vez te has dado cuenta de que se vienen dando unas negociaciones las cuales no están pactadas dentro de las condiciones o dentro de los acuerdos que se firmaron anteriormente con el Consejo de Negritudes que se encuentra arraigado en este territorio. Esas negociaciones que hoy en día se están dando están vulnerando todos derechos tales como fundamentales, el derecho a la vivienda, el derecho a un arraigo y el derecho a una compensación digna a un proceso que como tal sabemos es macro. Ahora, bien sabemos, Yuma viene adelantando este tipo de negociaciones, irrumpiendo los acuerdos ya previstos o ya dados para poder llegar a un fin a gusto de la comunidad. Están vulnerando los derechos, están atacando lo que es el tema de las viviendas. Estas personas con este valor que están siendo liquidados no es susceptible para adquirir una vivienda. Son unos valores de 10 que oscilan entre 10 y 8 millones de pesos. En ningún territorio nacional consiguen un hábitat debidamente correspondido con estos precios. Mi nombre es Rosiri Navarro, estamos en el corregimiento Caracolí. Estamos inconformes, toda esta comunidad aquí presente por el inconformismo, como Yuma está haciendo las ofertas de compra que quiere pagar a través de avalúo, exhibiéndolos a ellos de un derecho a compensación. Estas familias son vulnerables y necesitan su compensación para poder adquirir una vivienda mejor y digna. Los están desplazando del territorio ancestral donde tienen más de 100 años de habitar. ¿Cuánto les ofrece la concesionaria Yuma? Aquí en esta vivienda ofrecieron 10 millones de pesos a las familias que están viviendo acá. Estas familias con 10 millones de pesos no tienen dónde comprar un predio con ese valor. ¿Cómo se van a movilizar? ¿Cómo van a subsistir? Y no hay realmente en estos momentos en Caracolí el valor ese para un predio. ¿Cuánto ofrecieron inicialmente, especialmente la concesionaria Yuma? Aquí se hicieron unos acuerdos a través de una consulta previa que se firmó en el 2014, donde dicen que las leyes 545 que van a ser compensados bajo la ley a través del valor de una casa de interés social. En estos momentos el valor de una casa de interés social está por 90 salarios mínimos legales vigentes. Dubis Aragón, señora Dubis, ¿qué le está sucediendo? ¿Tiene miedo de irse de Caracolí? Miedo de irme de pronto no, pero lo que me están es violando mis derechos. Como propietaria de la vivienda me están dando un avalúo de 10 millones de pesos y no tengo derecho a una compensación. Cuando Yuma nos propuso a nosotros que nos iban a dar una vivienda digna y supuestamente yo no salgo con esa vivienda digna porque el día que vinieron a visitarme me encontraba fuera de aquí del pueblo por motivos de que tenía que ir a trabajar porque aquí no hay fuente de trabajo. Yo soy sola y yo dependo de mí todavía, gracias a Dios. Esa es mi inconformidad. Me están violando mis derechos. Soy una persona ya de edad y creo que no merezco que me hagan esto. Entonces nos están prácticamente desalojando, despropiando de lo que nuestros padres construyeron hace tiempo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.